El término constitucionalista ha pasado de definir al estudioso del derecho político a designar al seguidor de una ideología, el constitucionalismo. Esta doctrina piensa que la nación es creada por la constitución, es decir, que la constitución crea la nación. Y cuando convocan manifestaciones por la unidad de España se dice que se han congregado los constitucionalistas. Anudan así la defensa del texto del 78 y la monarquía de los partidos estatales a la integridad territorial de la nación. Los que no siguen esta constitución, que según ellos nos hemos dado, son así enemigos de la nación, de su unidad y al extremo del propio Estado. Sin embargo, la constitución no crea la nación ni el Estado. Ninguna constitución crea la nación ni el Estado, ni esta falsa constitución ni ninguna otra. España existía y existe con libertades personales y sin ellas. España existe con monarquía, con república y con dictadura. España existía con Franco, con la segunda república y con Fernando VII. Esa realidad es un hecho histórico, dado y no pertenece ni a una generación ni a una ideología. Una verdadera constitución lo que constituye es la transformación de la potencia del Estado en poderes separados en origen de modo que estén naturalmente enfrentados como garantía de los derechos de los gobernados. Solo así puede existir garantía de los derechos. Tan cierto como que esta falsa constitución, y digo falsa porque no separa a los poderes políticos en origen, ni proviene siquiera formalmente de unas constituyentes, pues como digo, tan cierto es que esta falsa constitución no nos la hemos dado nosotros, sino que nos la dieron a ratificar tras el pacto para el reparto del poder entre franquistas y traidores a la libertad política, es que el actual proceso desintegrador de la unidad nacional es lógica y última consecuencia de la propia constitución del 78 de la misma manera que la putrefacción lo es como proceso natural que sigue a la muerte. Entonces, cabe preguntarse, si esta constitución no ha constituido la nación, porque ninguna constitución lo hace, como tampoco lo hace respecto al Estado, y ni siquiera como tal constitución ha separado en origen los poderes, ¿qué narices ha constituido esta supuesta constitución, esta falsa constitución? Pues ha constituido una oligarquía de partidos que precisa del pacto con el nacionalismo para llegar a la estabilidad de gobierno como razón de Estado a través de un sistema de listas e integradoras de las masas en este. Eso es lo que defienden los constitucionalistas actuales. Ha constituido un Estado de las autonomías en permanente transferencia de competencias para el reparto del poder. Ha constituido, en suma, una jefatura del Estado no electiva y, por tanto, no representativa. Todo esto es lo que vienen a defender los constitucionalistas, que se aferran como un salvavidas a lo que en realidad es un peso muerto que los lleva irrevisiblemente al fondo de la disolución nacional. Esa es la razón de que estos constitucionalistas hablen como algo positivo de ser o de constituir un partido de Estado y reprochan al adversario no serlo. Feijóo le dice a Sánchez que el PSOE, que ellos, al contrario que el PSOE, son un partido de Estado y Sánchez le dice a Feijóo que el PP es un partido de oposición y no es un partido de Estado y tiene que tener alturas de miras. Todos se echan a la cara que no son partidos de Estado. Sin embargo, lo son todos y cada uno de ellos. Hablar de partidos constitucionalistas y de partidos de Estado a la vez, en el Estado y pagados por el Estado, es una contradicción auténticamente irresoluble. Este constitucionalismo ideológico, lo peor de todo, es que ha alcanzado la cátedra y en las universidades españolas ya no se enseña derecho constitucional. Se está enseñando constitucionalismo. Por tanto, los defensores de la democracia como forma de gobierno y de la unidad de la nación no son constitucionalistas ni pueden llamarse constitucionalistas. Quieren, queremos, una constitución de verdad para España que articule a través de instituciones inteligentes la canalización de las ambiciones del poder vigilándose unas a las otras. El presidencialismo, representativo por elección en pie de igualdad de todos los ciudadanos nacionales y la agrupación legislativa de representantes por distritos electorales uninominales, independientemente de que pertenezcan a partidos o no, garantizan, de esa manera sí se garantiza la unidad nacional. Y esto tiene un nombre, que es lo que nosotros defendemos, la República Constitucional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!